Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Cada mes el Papa Francisco nos invita a orar de manera especial por algo particular. Y en este mes de septiembre el Papa Francisco nos pide que recemos para que los bienes del planeta no sean saqueados y sean distribuidos de manera justa y respetuosa. ¿Qué estamos haciendo nosotros no solamente con estos recursos que enriquecen a una sociedad, sino el recurso del agua, de la energía eléctrica, el recurso también de nuestras propiedades, de nuestros bienes materiales? ¿Qué estamos haciendo con ello? Bueno, escuchemos la reflexión del Papa Francisco y la oración que nos se pide en este momento por los bienes del planeta para que sean distribuidos de manera justa y respetuosa. Estamos exprimiendo los bienes del planeta, exprimiéndolos, como si fuera una maranja. Países y empresas del norte se han enriquecido explotando dones naturales del sur, generando una deuda ecológica. ¿Quién va a pagar esta deuda? Además, la deuda ecológica se agranda cuando multinacionales hacen fuera de sus países lo que no se les permite hacer en los suyos. Es indignante. Hoy, no mañana, hoy, tenemos que cuidar la creación con responsabilidad. Lo hacemos para que los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa. No al saqueo, sino que se compartan de manera justa y respetan 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 de manera justa. ¡Gracias! 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 Gracias a la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Llamados para Llamar es un programa y un espacio en el que nuestros invitados se sientan aquí en el Estudio Central de Radio Natividad a compartir la historia de Dios en sus vidas. Y ya tenemos a nuestra invitada especial. Ustedes la conocen, la escuchan todas las mañanas, pero la van a conocer en el siguiente segmento, porque nos vamos ahora sí con el primer tema musical de la tarde de hoy. Para alegrarnos las tardes aquí con Radio Natividad, con la mejor programación y buena música católica a esta hora de la tarde con Katie Márquez. Un sabroso vallenato para quienes son vallenateros. Ya rezamos. Todo cristiano está llamado a ser santo. Contagia a los demás de la santidad de tu vida. Llamados para Llamar. 4 y 9 minutos en todo el territorio nacional y es hora de orar por las vocaciones sacerotales y religiosas. Con camándula en mano y rodilla en tierra todos los jueves frente al Santísimo Sacramento al altar, los venezolanos y de manera especial los tachirenses piden y claman al Señor en Jesús, en la Eucaristía, para que nos dé abundante esas vocaciones sacerotales y religiosas en este pueblo que necesita tanto, y no solamente en el Tachira, sino en Venezuela y en el mundo. Oremos por las vocaciones. Oremos por las vocaciones sacerdotales y religiosas de esta tierra fértil en la fe. Dios de la vida y del amor, que has bendecido a nuestra tierra con la profunda fe de nuestra gente. Continúa suscitando vocaciones sacerotales y religiosas en las familias y comunidades cristianas. Que la respuesta generosa de tantos jóvenes a tu llamada, aumente el número de ministros de tu hijo para el servicio del pueblo de Dios, y que la fidelidad de tus sacerdotes sea un testimonio de tu presencia salvadora. Te lo pedimos por intercesión de María del Táchira, Nuestra Señora de la Consolación. Amén y Amén. Bueno, y ahora sí les voy a presentar a mi invitada especial, que me da hasta nervios estar con ella también, porque es una mujer que anda allí en micrófonos todos los días. Ella es TCU en Administración de Ventas, actualmente es comerciante, mamá de dos varones, y servidora del Señor Jesucristo a través de la Fundación Verbo y Vida, y también a través de Radio Natividad. Ustedes la escuchan a ella todos los días, que nos alegra las mañanas y nos dice que siempre hay fiesta en el cielo cuando un pecador se convierte. Yo les estoy hablando de la señorita Andri Vivas, y le recibimos con un fortísimo aplauso, Andri. Muy bien, muchísimas gracias, Giancarlo, por la invitación, de verdad que para mí es un placer poderlos acompañar, poderte acompañar el día de hoy, bueno, poderlos, porque sé que está el Espíritu Santo aquí con nosotros también, y bueno, qué grato, de verdad que, bueno, nunca me imaginé que me ibas a invitar a tu programa. No es nada fácil cuando uno conduce un programa a hora de ser invitado a pasar a esa silla, y a veces como que suele ser incómodo, ¿verdad? Sí, muy incómodo, muy incómodo. Bueno, Andri, este programa pues es una conversación, no es una entrevista, porque primero no soy un periodista, sino que es una conversación muy amena, de manera que podamos compartir la historia de Dios en nuestras vidas. Todos tenemos una historia que contar, como lo fueron los profetas, los apóstoles, la Virgen María, y todos los santos tienen una historia que contar. Así nuestros invitados se cuentan su historia, la historia de Dios, en cada una de estas experiencias personales. ¿Desde qué momento Andri conoce a Dios? ¿Desde qué momento Dios le llama a usted y siente este signo sensible de decir, oye, necesito responder el llamado de Dios? Bueno, Giancarlo, para ti y para todas las personas que están en sintonía en este momento de Radio Natividad, eso comienza hace seis años atrás, realmente... O sea, recientemente. Sí, tengo apenas seis años de conocer la palabra de Dios, de empezar en esta búsqueda del Señor, realmente para mí no fue fácil, llegué en una situación muy complicada en mi vida, de verdad que ya tenía aproximadamente dos, tres años de haberme separado del papá de mis hijos, eso pues conllevó, no fue la relación, la separación lo que hizo, sino que llegué a un momento de mi vida donde ya no sabía ni qué tenía, ni quién era, ni cómo era. Recuerda que cuando estamos en el mundo hay muchas especulaciones dentro de nosotros, dentro de nuestra cabeza. Y bueno, sencillo, llegó el momento de la derrota, podríamos llamarlo así, ¿no? En el momento de aquella crisis espiritual, por eso es que cuando mucha gente habla con uno y se expresa de que, bueno, de que su vida no es fácil, de que está muy deprimida, de que tiene muchas depresiones en su mente, uno los entiende, los entiende porque, pues precisamente por esa situación pasé yo, una noche estaba muy atribulada, podríamos decir que la batalla ya la estaba ganando Satanás. Y bueno, tomé la decisión incluso de perder la vida, de quitarme la vida. Y siempre en cada derrota y cuando tocamos fondo, el Señor se hace presente. Exacto. Él siempre está con nosotros, a nuestro lado. Siempre envió un alma, ¿no? Un angelito para que, pues, nos pueda ayudar. Y pues yo no fui tampoco la excepción de Él. De verdad que esa noche tuve una llamada que entró a mi teléfono. En ese momento estaba muy desconsolada, incluso buscando, ya se los repito, en algo que, pues, obviamente pudiera cometer una locura. Pero en esa llamada, esa persona que, por cierto, no es de oración, no es una mujer que todo el tiempo está en iglesia, ni rezando el Santo Rosario, ni en la Santa Eucaristía, pero esta persona fue la enviada por el Señor. Y, bueno, así es, ¿no? En los más humildes, en los más sencillos, Él se hace presente. Ella me dio algunas indicaciones. Yo, pues, no la cumplí en el momento rápidamente, pero luego le hice caso. Y, bueno, mira, este, pare de contar. Ahí empezó toda la historia. El otro día me pude comunicar con el Señor Ali Méndez, que fue el número de teléfono que me dieron, para poder hacer el contacto. Y, bueno, buscar esta ayuda espiritual, ¿no? De verdad que hay mucha necesidad allá en Carlos, y yo fui una de esas hace seis años. Luego empecé, este, ya con Papalía a conocer la Biblia, a atender a la Palabra de Dios. Fueron 15 días completicos que él me estuvo haciendo seguimiento. Estábamos casi que ya terminando aquella etapa que vivimos en las Guarimbas, en el 2014. Y ya venía prácticamente Semana Santa. Bueno, todo fue que, gracias a Dios primeramente, porque Él es el único que sabe cómo hace las cosas. Bueno, yo comencé a entender un poquito más la palabra. A lo mejor en ese momento no sabía nada de la Biblia, porque, pues, apenas había tenido una un año antes. Eso es una historia también, pues, un poquito más larga. Pero, ¿qué pasa con la infancia? ¿Quiénes estaban a su alrededor? Bueno, mira. Los indicadores acerca de Dios. Ahí es donde yo digo que las oraciones cuentan, Giancarlo. De verdad que, a veces, cuando nosotros hablamos de que, bueno, que sí, que tenemos que tener, este, oración, que la Santa Eucaristía, que el Santo Rosario es muy importante. Eso, claro que eso, este, es muy importante. Pero, fíjate que nosotros, yo tenía una abuela, hace, ella se murió hace como 12 años, más o menos. Pero, fue una mujer de mucha oración. Fue una mujer que, que las personas que veían su rostro, veían de verdad el rostro de Cristo Jesús. Porque, obviamente, pues, ella, este, con su humildad, con su sencillez, sí, lo daba, lo exponía dentro de ella. Y yo sé que ella fue una mujer que oró muchísimo por mí. No solamente por mí, por mi hermano, por mis primos, por toda mi familia, porque, verdaderamente, ya, Carlos, cuando uno ve la situación hoy en día, como está padeciendo el país, el mundo entero, y uno ve nuestra familia, no es que seamos una familia que no tengamos problemas, al contrario, las tenemos igual que todo mundo. Sí, señora. Pero la diferencia es que, fue quizás tanto lo que ella luchó para que nosotros pudiéramos estar en esta dimensión de la oración, que yo veo hoy a mi familia y yo digo, gracias, Señor, gracias primeramente a ti y a mi abuela, que pudo interceder por cada uno de nosotros y que hoy en día, pues, mira, que ha sido un ejemplo bello, ¿no?, para todos y cada uno de nosotros. Si nosotros hablamos de vocaciones, que es el llamado de Dios, ¿cómo siente usted o cómo está respondiendo en este momento a este llamado de Dios? Hablemos de vocación, la vida sacerdotal, religiosa, desde la vida célibe, también desde el matrimonio. ¿Cómo está respondiendo Andri en este momento a este llamado? Mira, Giancarlo, si esa pregunta me la hubiese hecho hace 12, 15 años, atrás 15, más o menos 15. Imagínate, mi hijo tiene 16 años, el mayor, el menor tiene 13. Su papá fue un hombre muy ejemplar, un hombre muy trabajador. Este, nunca faltó nada, de verdad, en el hogar, pero algo sí puedo yo achacar hoy en día, ¿no?, y no es por eso, tampoco es que obviamente se haya acabado la relación ni nada, ni por el estilo, pero fíjate que él me pidió tres veces matrimonio, ¿sí? Hoy en día que conozco la palabra de Dios y sé que qué bonito hubiese sido, ¿sí?, de que hubiese podido haber ido al altar con él. Claro. Sí, este, de repente, bueno, a lo mejor la historia, este, no era para de repente estar con él, y bueno, y Dios ha querido que todo sucediera como está sucediendo, y lo entiendo muy bien, pero, pero hoy en día, este, yo creo que ese ha sido mi, mi objetivo, ¿no?, o sea, yo veo la relación de una pareja, y si no están casados, a mí me encantaría que se casaran, ¿verdad? Y si están casados y se están separando, a mí me encantaría que volvieran, ¿por qué? Porque, bueno, lo dice la palabra de Dios, sí, está escrito allí, aunque no juzgo a nadie, tampoco lo señalo, ni tampoco me he hecho la culpa de que, bueno, que porque no me casé, pues la relación se terminó, no, no, para nada, pero como conocedora de la palabra hoy en día, como, este, viendo desde el punto de vista, ¿sí?, yo creo que la santificación del matrimonio es muy importante, Giancarlo, así como, eh, la vocación sacerdotal, así como la vocación de la religiosa, así como, este, todo tiene su, 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 el, el porqué, ¿no?, para, para hacer las cosas y para poder enfocarlo. Pero que, fuese querido haber considerado la relación, ¿no? Por supuesto, Giancarlo, claro que sí, y bueno, y tampoco, este, estoy exenta de eso, ¿no? Yo digo, bueno, estoy riendo, quería escuchar nada más. Ok, ok, pero está abierta todavía. Claro, si el señor, hey, si el señor tiene la persona que, bueno, no la he indicada, porque realmente, pues, en el transcurso, yo digo que todas las cosas se van dando. Exacto, exacto. Pero bueno, pero. Pero que corresponda a. Exactamente, ajá, que, que bueno, que sea para, para vivir en santidad y con justicia, ¿no?, que es lo más importante. Muy bien, Andri, vamos al tema musical, al regreso vamos a hablar de una enfermedad que está padeciendo, pero antes de, de iniciar este, este programa estamos hablando de el poder que tiene la palabra y el poder que ha tenido la Eucaristía de sanarla a usted y de sanar también a otras personas que padecen esta misma enfermedad. Nos va a comentar un poco sobre este tema, sobre la enfermedad y sobre la conversión también que ha venido dando paso a paso, porque la conversión no es. Nunca, se acaba. Sino que es progresivamente. Estamos conversando con Andri Vivas, ustedes la escuchan, por supuesto, todas las mañanas en De Fiesta en el Cielo y también nos va a compartir un poco sobre esta gran experiencia de conducir el programa Testimoniando la Fe, Nuestra Fe, que se emite aquí en Radio Natividad todos los sábados a las 5 de la tarde. Vamos con el tema musical que tenemos por allí, Andri. Buenísima música para compartir con ustedes en Radio Natividad y ya regresamos con más. Dios nos ha llamado para llamar. Esa es la misión de todo cristiano. Escuchas Llamados para Llamar. Bueno, yo les quiero comentar de que hoy es el primer viernes de mes. Estamos en el cuarto día del mes de septiembre del 2020. Y bueno, también les recuerdo por allí que para quienes tienen esta devoción especial de dedicar el primer viernes al Sagrado Corazón de Jesús, a la Adoración Eucarística, a la Confesión también. Radio Natividad dispone a partir de las 5 de la tarde de esta Hora Santa desde Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. O sea, inmediatamente terminemos nuestro programa. Nos vamos a la Hora Santa, a la Casa de Oración. Estamos conversando con Andri Vivas aquí en Llamados para Llamar. Requedamos en este segmento, que hablemos un poco sobre esta enfermedad por la que atraviesa también, pero cómo la ha asumido en este momento luego de haber conocido al mismo Dios. Bueno, Giancarlo, yo quiero contarles un poquito de la historia de ella. Yo jugué básquet desde los 5 años de edad. A los 5 años, hasta los 17 años, ya prácticamente cuando estaba saliendo, graduándome en el colegio de bachiller, tomo la decisión de dejar el básquet. Y tú sabes que la diabetes es una enfermedad que mientras tú la mantengas y más que todo la actividad física es muy importante para ella, para mantenerse. Y bueno, yo sencillamente dejo el básquet. En diciembre salgo con diabetes, mi gitus, insulino dependiente. A los 17 años de edad estaba muy joven. Normalmente los doctores dicen que el páncreas de adulto expulsa insulina. El páncreas del joven o del niño es muy difícil que ya se encuentre con insulina y por eso es que se vuelven diabéticos a muy temprana edad. Bueno, yo comienzo a inyectar mi insulina de los 17 años. Después viene ese transcurso de vida en el cual yo me tengo que adaptar a la enfermedad porque pues sencillamente es una enfermedad que es, entre comillas, para toda la vida. Tuve, con el primer embarazo pues no fue mucho lo que pude padecer, aunque al final del embarazo pues fue un poco difícil. Pero ya con el segundo sí, a los cinco meses me empecé a descompensar muchísimo. Subí casi las dos y tres veces de lo que me estaba colocando normalmente. Y bueno, eso hizo de que el niño naciera el 15 de agosto del 2007, el Día de la Virgen de la Consolación, pero de siete meses. O sea, el parto estaba para octubre. Bueno, sencillamente el niño nació con los pulmones inmaduros. Hoy en día pues gracias al Señor porque yo digo que esto es una bendición de Dios. Están ellos completamente sanos. Y te cuento, de hace seis años para acá, imagínate, tenía yo 17 años. A ver, 17 años de padecer la enfermedad ya. Y ha sido totalmente distinto de la fe, Giancarlo. De verdad, yo puedo hablar con testimonio, con propiedad, de que cuando tu cuerpo, tu alma está totalmente sana y libre, tu cuerpo se vuelve igual, totalmente sano y libre de cualquier enfermedad. Eso lo hablamos muchísimo aquí en la mañana en el programa porque nos llama mucho la atención que cuando vemos a alguien llena de odio, una persona llena de odio, llena de resentimiento. El cuerpo responde también de esa forma. Exactamente. Y tú ves que dicen, no sé si será verdad o mentira, pero que el cáncer lo toma uno por tanta rabia, que la persona que es muy soberbia, pues al final de su vida está padeciendo cualquier tipo de cáncer. Entonces, bueno, ¿qué te quiero decir con esto? De verdad que cuando caminamos en la fe, todo empieza a cambiar, absolutamente todo empieza a cambiar en la vida de uno. Y por ende, pues mi diabetes es una enfermedad que he podido controlar, a Dios gracias. Sí. E incluso yo cuando me inyecto mi solida. Y emocionalmente también lo ha podido controlar. Muchísimo. Bueno, fíjate que tú me preguntaste algo porque normalmente en los diabéticos la persona es muy agresiva, muy rabiosa, siempre se lo pasa con rabia, con nervios, con cualquier cosa. Y eso ha cambiado muchísimo en mí. Sí, lo era. Yo te digo, a lo mejor le preguntan al papá de mis hijos porque me dejó. Yo creo que fue por algo así. Algo así similar. Pero qué bonito es cuando tú empiezas y ves que sí se puede, Giancarlo. O sea, sí se puede. Si yo, o sea, yo le digo a la gente, si yo pude, si yo pude cambiar, pero no fui yo. O sea, yo sé que es el Señor a través de mí. Nosotros somos instrumentos de Él. La gloria siempre será para Dios. Y cuando nosotros nos presentamos ante estos micrófonos y le decimos a la gente, mira, tú puedes, tú tienes la oportunidad de también cambiar. Es porque lo ha experimentado. Y porque lo hemos experimentado. Y es que hablando de instrumentos, Andri, hablemos sobre este instrumento que somos nosotros porque ya llevamos bastante tiempo haciendo radio. Yo recuerdo que escuchaba a Andri que solamente llegaba al programa, leía los mensajes y más nada. Ahorita es una persona que también participa, comparte esta experiencia. de fiesta en el cielo. Y no solamente eso, sino que los radioescuchas de Radio Natividad se conectan con Andri. Escuchan a Andri también y con mucha alegría escuchar también una voz joven. Y ahora que pasa de fiesta en el cielo a testimoniando la fe. Usted me hablaba sobre que ese ha sido el signo que ha ratificado, que ha confirmado la llamada de Dios a usted, ¿no? Sí, Giancarlo, fíjate, yo hace seis años cuando empiezo en esta búsqueda de la palabra de Dios, pues bueno, para nadie es un secreto que Papalí, Mamá y Cira pertenece a la Fundación Verbo y Vida. Sí, es una fundación en donde pues llevan de la manita a cada uno de las personas porque obviamente venimos ansiosos de la palabra, con esa sed tremenda para poder saciar nuestras ansias de Dios. Y bueno, allí encontramos el ABC de la palabra, que es en la escuelita bíblica, que por cierto, Papalí es el encargado de ella. Luego pasamos a un discipulado, dentro de ese discipulado estuve más o menos casi tres años. No sé si era porque era un poquito, ¿no? No, como los discípulos que duraban tres años. Normalmente le preguntan al presidente de la fundación y él dice, no, son dos años lo que dura la persona, ¿no? Yo diré cuatro. Ay, ay. Pero bueno, pero no, 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 no fue por eso, después van a escuchar la verdad. De todas maneras, este, qué bonito es cuando tú empiezas a ir agarradito de la mano, donde empiezas como bebés gateando, luego empiezas a caminar, y ya pues esa fortaleza que le da el Señor a esas personas que te están instruyendo, pues uno también la quiere. Y bueno, pues un día, no, 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 no hace muchos años tampoco, tengo dos años y medio, casi voy para los tres años con Papalí y Mamá y seguir aquí en el programa, este, me llama mucho la atención la radio y los micrófonos y todo esto, pero así como tú lo dijiste, yo comencé leyendo los mensajes, o sea, para ayudarlos a ellos con, supuestamente las redes sociales, no sabía nada de redes sociales, era mentira. Pero bueno, yo sabía que por ahí podía aprender un poquito más, ¿sí? Y bueno, lo lindo fue que se ha convertido en esa búsqueda, ¿no? Y en que las personas se sientan bien, este, no solamente con un prototipo, sino que podamos también interactuar con ellos, podamos leer sus mensajes. Papalí y Mamá y Sigra para mí han sido pilares fundamentales. Jean Carlos, te cuento que son mis maestros. Yo en la mañana llego y también traigo mi cuaderno, también tomo notas, porque son muchísimas las cosas que ellos saben, el aprendizaje, la enseñanza de ellos muy, muy excelente y yo pues aprendiendo también, ¿me entienden? Entonces, bueno, todo esto ha sido como de pasito a pasito, pasito a pasito. Y bueno, se dio la oportunidad de testimoniando nuestra fe. Que la escuchamos todos los sábados. Que por cierto, hace un mes y medio una persona, que no tengo muy lejos, me dijo, tienes que arrancar ya. Hay que arrancar ya. Hay que arrancar ya. Y yo dije, Jean Carlos, tú estás hablando, de verdad que yo creo que me está hablando de Dios a través de ti. Así que hoy mismo, hoy mismo, como dijo Jesús, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y el Papa Francisco también decía en esta intención para que oremos nosotros por el rescate de los bienes de nuestro planeta. Hoy mismo tenemos que cuidarlo, no es mañana, es hoy mismo. Y sobre todo, la evangelización amerita el hoy. Por ejemplo eso, o sea, Jesús nos enseña, nos deja ese legado antes de su muerte. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, quienes fabrican cosas malas para el mundo, quienes se encargan del arte malversado también. Están siempre pilas, están siempre, oye, vamos a seguir hoy para hoy, para hoy, para hoy. A mí me llamó mucho. Nosotros, vamos a ver si nos resulta. Bueno, mira, de lo que tú estás diciendo, que el maligno es rápido. En una de las caristías del Padre Lucio, que lo saludo también con mucho cariño, decía que Satanás trabajaba 25 horas al día. Y nosotros no éramos ni capaces de orar ni 10 minutos. Exacto, así es. Entonces, por eso es que le decía, le insistía y me da muchísima alegría escucharle ahora todos los sábados de 5 a 6 de la tarde en Testimoniendo la Fe, que es una oportunidad para que la gente, a través de los micrófonos Radio Natividad, cuente su experiencia de Dios. Y gente que tal vez han escuchado Radio Natividad toda la vida, pero tal vez no se le había abierto este espacio para que compartieran esta experiencia. Es verdad, y les digo a quienes escuchan este programa y tal vez me han criticado a mí, porque me han dicho, Jean Carlos, es momento de compartir doctrina, catecismo, la Iglesia Católica, concilio vaticano de la Iglesia Católica. Sí lo he estudiado y estudio teología también, pero no creo que eso es lo que quiera compartir en este espacio en Radio Natividad. Entonces, por eso he abierto este espacio para que la gente como usted, Andri, como otras personas, vengan y comenten su experiencia de Dios, que nos enriquece. Mira que va muy relacionado, ¿no? Que va muy relacionado a Testimoniendo la Fe. Viernes a las 4 de la tarde, sábado a las 5 de la tarde. Es una oportunidad. Bueno, Andri, me da muchísima alegría que tenga esta experiencia de Dios, que sirva como instrumento de Dios a través de los medios de comunicación social. Vamos al tema musical y al regreso vamos a jugar. ¿Le da miedo los elevadores a ustedes, los ascensores? La altura sí, pero los elevadores no. ¿Y si se va la luz? Bueno, vamos a probar el liderazgo que tiene Andri como Cristiana Católica a través de este segmento que se llama Subir Otro Nivel, pero va a ser después del tema musical. Angie, ¿qué música tenemos allí para recomendarles? Ajá, nos vamos para el cielo con José Luis Melgar, aquí en Llamados para Llamar. Y ya rezamos. En tu casa, en tu oficina, en tu vehículo, recuerda siempre que eres llamado para llamar. 4 y 37 minutos en Venezuela y les queremos compartir la alegría de saber que estamos en este curso bíblico sobre los escritos de San Pablo. Y si usted no se ha inscrito, puede ir de una vez a www.diócesisdesancristobal.online y solicitar la planilla de inscripción. Vamos en la lección número 4 y estamos en esta gran aventura de la conversión de San Pablo. Estamos conversando con Andri Vivas, miembro de este programa tan especial de Fiesta en el Cielo y también de Testimoniando de la Fe, que es la conductora de Testimoniando la Fe. Acerca de Testimoniando la Fe. ¿Quiénes pueden participar en este programa? Todos, todos, Giancarlo. Nosotros tenemos en el Instagram, nuestra cuenta en Instagram, para que puedan enviarnos sus testimonios. Yo sigo ya. Claro, claro, yo sé que tú me sigas. Para que puedan enviarnos su testimonio, nos envían su número de teléfono, nosotros lo llamamos, lo contactamos y bueno, es muy sencillo, de verdad, para dar ese testimonio. No es nada maquillado, ni editado. Nada, absolutamente nada. Sale del corazón de la gente. Sale del corazón de la gente. Las personas que podemos llamar el sábado y comunicarnos con ellos directamente, lo hacemos y los que no, pues nos envían una nota de voz con su testimonio y bueno, qué importante es, ¿verdad? Esto a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Sí, señor. Siempre hay unas bases bíblicas. Sí, señor. Pues precisamente esos testimonios son de fe, ¿verdad? Que lo que vamos a tener mañana, súper encantadores, no se lo pueden perder, sábado 5 de la tarde. Así es, me quema promoción. Ahora, después de esta gran promoción, nos vamos a jugar, subir otro nivel y vamos a ver qué tal es, Andri, en cultura general, en liderazgo y pues también de conocimiento de cosas de la Iglesia Católica. Le comento en qué consiste este segmento. Es un juego también para interactuar entre nosotros. Vamos a montarnos en un elevador, en un ascensor y usted tiene que invitar a dos personas, a dos, bueno, el ascensor tiene capacidad máxima de ocho personas. Pero como estamos en esta temporada del distanciamiento social, lavado de manos, aplicación de gel, uso del tapabocas, de la mascarilla, pues solamente vamos a invitar a dos personas por lo del distanciamiento social. Entonces, luego, vamos a super, vamos a llegar a cuatro pisos, pero para llegar a este cuarto piso necesitamos ir asumiendo y pasando cada desafío, cada reto que con mi ángel guardián que está allí, que es Angie, pues tenemos allí las preguntas y los retos para nuestro invitado especial. Vámonos hoy con las dos personas importantes que le van a acompañar en este ascensor, Angie. Eh... Andri. Es que tengo Angie, Andri. Está bien, está bien. A mi hijo, Christopher. Christopher. Adelante, Christopher. Bienvenido. ¿Qué más? Y a mi mamá, Consuelo. Y la señora Consuelo. Consuelo, por favor, señora Consuelo, la mascarilla, por favor, si no, no va a poder ingresar a la ascensor. Christopher está allí, bien con los protocolos de bioseguridad. Y nos vamos en el ascensor, nos vamos a montar. Angie, nos vamos, por favor. Uy, estamos listos aquí. Y nos vamos. El primer reto para pasar al primer piso es identificar una canción, una música católica, me va a decir el autor y el nombre de la canción. Vamos a ver si nuestra invitada, Andri Vivas, puede superar este reto y nos vamos al primer piso antes de que se vaya la luz. Antes de que se vaya la luz. Vamos. Es súper fácil, súper fácil. La canción de ella seducida. Ajá, muy bien. Y la autora, autor, autora, autora, autora. Vamos a escuchar arriba. Ajá. a ver, a ver. Una mujer, solamente con una guitarra que siempre toma una cita. La hermana Glenda. Bien, la hermana Glenda. Muy bien. Vámonos, vamos al siguiente piso. Listo. Subimos. Ese puño. Muy bien. Subimos al siguiente piso y el reto siguiente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, es súper. La hermana Glenda, tú me has seducido, señor. Vamos al siguiente reto y esto es Biblia. vamos a conocer un episodio de la palabra de Dios y me va a decir si es del nuevo Antiguo Testamento y si recuerda tal vez el episodio o la referencia bíblica. Esto es súper fácil porque hay algunas pistas de esta semana, lo estamos viviendo, lo estamos escuchando. Angie, ¿qué nos tiene por allí? Tarso, una ciudad muy importante de Cilicia en la región de Turquía. Allá, en una colonia de juríos, el bebé Saulo llegó al mundo. Después, en Jerusalén, recibió una excelente educación. Vamos a verlo. La historia de San Pablo, que anterior era Saulo y luego de su conversión, bueno, lo explicaba esta mañana Monseñor Mario. Muy bien, algunas referencias bíblicas que hablan sobre la historia de Pablo, en dónde creció. tenemos, después de los evangelios, está en la primera carta del apóstol San Pablo de los Corintios, creo que es. Ajá, en Corintios, hay una autorreferencia de lo que dice San Pablo y lo que le comunicó Dios, pero también en otro libro que habla mucho sobre Pablo y sobre sus viajes. Después de los cuatro evangelios, después del evangelio de San Juan, está. No me puedo copiar. Le entendí mal, Angie. Ay, me he hecho los apóstoles. Vamos a ver, Angie es la que decide si subimos o no subimos otro nivel. Déjeme pasar porque yo... Muy bien, subimos otro nivel. Muy bien. Ahora, si esto es parte también de cultura general, creo que esto tal vez, bueno, yo creo que que es súper fácil para nosotros, pero es un dato histórico acerca de San Pablo. ¿De dónde era oriundo Saulo? Súper fácil para subir. de dónde nació y lo acabamos de escuchar. Según lo que afirma Lucas en Hecho de los Apóstoles, Saulo era de... Tarso. Tarso. ¿De dónde? Era oriundo de... De Tarso. De Tarso. Muy bien. Ciudad situada en la provincia de Cilicia, información también considerada digna de crédito. No podemos nosotros dudar de que Pablo era oriundo de Tarso por las referencias bíblicas que indican que era Saulo de Tarso. De Tarso. Muy bien. Excelente. No, no. Estamos aquí. Este liderazgo de Andri. Vamos al cuarto piso y la siguiente pregunta, bueno, el siguiente reto de desafío es acerca de cómo podría decirle ustedes a los jóvenes actualmente en este momento y ahí está su público que están escuchando en un minuto Andri acerca de que la santidad es posible para todos. La santidad es posible para todos. Tienes un minuto teniendo este público es una población de jóvenes como convencería a estos jóvenes de que la santidad es posible ahora y es para todos. Los jóvenes tienen que estar muy abiertos ¿abiertos a qué? Abiertos a la palabra de Dios. Cuando nosotros nos llenamos de nuestro Señor Jesucristo y vemos cómo Él murió en la cruz nosotros no solamente en etapas grandes sino también en niños y en jóvenes tienen que entender de que solamente agarrados de su mano podemos salir adelante la santidad es para todos y ustedes como jóvenes tienen que empezar a sembrarla porque son el futuro de cualquier país. No sé Angie quedó convencida ayer es una jovencita también vamos o no llegamos listo muy bien excelente muy bien excelente excelente un aplauso para nuestra querida Andri aquí en Radio de la Autoridad gracias ¿qué tal? ¿qué tal? bueno Christopher por favor vamos a salir señora señora Concelo por favor listo terminamos nuestro segmento subir otro nivel y subir otro nivel es invitarnos a ser santo necesitamos siempre si caemos nos levantamos en el nombre del Señor para seguir subiendo en santidad en testimonio en experiencia de Dios y en conocimiento de la vida divina Andri bueno gracias por someterse a este segmento tan especial para jugar con nosotros y al regreso también se va a someter a una ráfaga de preguntas en un minuto extra con nuestro invitado especial vamos al siguiente tema musical buena música Radio Natividad les dice a ustedes que no están solos Radio Natividad les acompaña las 25 horas del día no las 24 sino las 25 tu gracia impulsa nuestras vidas a servir llamados para llamar llamados para llamar y llegamos al final de nuestro programa ya se acabó pero lo hemos disfrutado de verdad con nuestro invitado especial Andri y Andri le envían saludos a Joel Contreras nos dicen que buen programa y felicitaciones por esta gran mujer que tienes en tu programa Andri viva Dios les bendiga full sintonía Joel Contreras un saludito también gracias a Carmen Berbes que está con nosotros conectadísima allí en Radio Natividad y también otro saludito por allí a Davis también Davis y familia están conectados y Daisy también está allí en sintonía de Radio Natividad bueno nos vamos con el segmento final de nuestro programa y es un minuto extra con nuestro invitado y en qué consiste Andri este segmento es una ráfaga de preguntas en un minuto hay un reloj y que le va a acompañar lo escucha escucha el reloj este reloj le va a acompañar durante este minutico para responder algunos gustos disgustos este bueno también cultura general me gusta preguntar también cultura general a mí no me gusta que me pregunten de cultura general pero me gusta preguntar a los demás bueno una ráfaga de preguntas no la vamos a comprometer no después de que salga aquí no va a ir a la cárcel tranquila no la vamos a comprometer nos vamos con la ráfaga de preguntas que comienza en 3 2 1 ya bueno Andri cita bíblica que se identifica usted Gálatas 519 entre comer rezar y amar comer rezar y amar que prefiere comer y si tuviera la oportunidad de escoger un lugar en donde morir cual sería aquí en un lugar un lugar en físico mi casa en la casa cuando se encuentre con Dios y que eso lo vamos a saber muy bien que se va a encontrar con el mismo Dios que es lo primero que le va a decir que lo amo lo ama con total entrega si tuviera la oportunidad de tener más hijos ¿cuántos tendrías? una más una niña una niña perfil de la pareja ideal para Andri Vivas rápido vamos vamos el minuto se nos va un buen hombre un hombre que ame más a Dios que a mí así es muy bien si tuviera la oportunidad de escribir un libro en base a la situación política económica social de nuestro país ¿qué título le pondría a este libro? se nos acabó el tiempo no 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 se acabó el tiempo yo pues qué libro qué título le colocaría la paz que pasa todo entendimiento la paz que pasa todo entendimiento y llegamos al final muy bien gracias Andri gracias a usted de fiesta en el cielo y un plus porque viene recargada Andri todos los sábados de 5 a 6 en Testimoniando la Fe gracias por estar con nosotros gracias a ti Giancarlo por la invitación de verdad que la pasé genial no mire se me olvidó todo yo no sé quiénes están afuera de la calle ahorita qué bonito qué bonito gracias de verdad pues quiero felicitarlo porque este tipo de programas también hace muchísima falta Giancarlo porque hay mucha gente que anda un poquito así como posesionada por las cosas del mundo pero aquí puedes liberar todo así que gracias un espacio para entretenernos formarnos informarnos también siempre a la luz de la palabra de Dios y a la luz de la experiencia de nuestros invitados muchísimas gracias Andri nos preparamos ahora porque vamos a vivir la hora santa de este primer viernes del mes de septiembre pidiéndole a Dios todo poderoso que siga abundando nuestra tierra tachirense con vocaciones sacerdotales y religiosas ustedes se quedan con la mejor programación de Radio Natividad a continuación nos vamos a la hora santa con el padre Miguel Villamizar que nos está esperando también y a ustedes queridos amigos perseveren en la fe perseveren también en este curso bíblico sobre los escritos de San Pablo el próximo lunes nos encontramos con la lección número 5 llegamos a su casa gracias a la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la administradora Virgen María de Jerusalén nos encontramos el próximo viernes para seguir compartiendo la historia de Dios en las vidas de nuestros invitados feliz tarde Dios le bendiga anuncia la buena nueva eres laico tu espíritu es misión ama y tendrás una humanidad nueva somos llamados para llamar para llamar amén para llamar